Directamente desde Arequipa, los hermanos Azpilcueta. Los besos son como el adiós que entregue el viento en su partida. Caricias que el tiempo da, borrando cualquier herida. Aquí junto a tu olvido, nada puede la distancia. Si perdida mi esperanza, ve cuando te hayas ido. El amor es gratitud que el corazón entrega. Al alma noble y buena, que por buena no me diga. Al alma noble y buena, que por buena no me diga. ¡Gracias! ¡Gracias! Los besos son como el adiós que entregue el viento en su partida. ¡Gracias! Caricias que el tiempo da, borrando cualquier herida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!